Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Uri explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date Where at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class You bitches is broke still I be talking past shit While I'm popping my girlfriend I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba Can't dance on the move Like a girl when I run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki rumba Wowoh oh oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como Saki-Saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba No mucho más, no, 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 no Taki, taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance when I'm out, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Get me in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me Work me, taki, taki, wanna feel me, taki, taki, get it done Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh I hear music, I hear flows Taki, 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 taki Whoa, oh, 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 oh Whoa, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, oh, 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 oh I hear music, I hear flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 ma Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 m charts Suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh Hay music, hay flows Boy He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback Cause hungry, my nigga You need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know There's 290ism to beat it Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date Where at the Lamborghini store I'm kinda scary Harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class You bitches is broke still I be talking past shit While I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still Thought the love be so fake But the hate be so real El putty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé un besito Bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Rumba Taki-taki Party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try